Bueno, en esta actividad hubo algo bien valioso, que se definieron ciertos conceptos que estaban de alguna manera incorporados en el programa de educación que proyectaba cuando era candidata Michelle Bachelet y que hoy día lo confirma. Y que tiene que ver, lo dijo el ex ministro de Hacienda, hoy día ministro de Educación, vamos a hacer un marco legal para efectivamente detener el lucro y sancionar el lucro en las universidades. Y lo otro que anunció Michelle Bachelet es la desmunicipalización de la educación. No ha entregado más detalles, pero por lo menos dejaron esos enunciados. Estamos para conversar sobre este tema con Luis Riveros, él fue rector de la Universidad de Chile desde el año 98 hasta el 2006 y nos acompaña ahora. Vamos a analizar temas que tienen que ver con educación. Luis, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, lo primero que quiero preguntar son anuncios que se han hecho. La educación, usted estuvo al frente de la Universidad de Chile. Lo sabe además, ha sido tema en estos últimos años que se ha puesto en primer lugar. De hecho, definió buena parte de lo que pasó con los candidatos presidenciales hasta que Michelle Bachelet se convirtió finalmente en presidenta. Cuando se anuncia hoy día que se va a hacer un marco legal para poder fiscalizar el lucro y poder sancionarlo, ¿qué cambios debería existir? ¿Hacia qué cambios debería apuntar para que eso fuera efectivo? Bueno, yo creo que es muy importante que el gobierno precise cuáles son las metas y cuáles son los instrumentos para lograr esas metas. Me parece muy importante porque creo que es decisivo el proceso de desmunicipalizar a la educación porque las municipalidades nunca estuvieron preparadas para administrar educación. Y eso es un gran tema porque eso requiere financiamiento, requiere un cambio en los estilos de gestión, requiere invertir en educación pública porque la educación pública necesita más recursos, especialmente en tecnología, ¿no es cierto?, en todos los medios de las cosas que ocurren dentro de un colegio o de una institución educativa. De manera que ese es un gran ámbito de cambio que es muy importante. Ahí hay que modificar leyes y hay que ver temas de financiamiento que no son simples ni superficiales. Lo segundo, por cierto, es cambiar las reglas de financiamiento del sector privado. Yo creo, digamos, que el tema del lucro no se opone al tema de calidad, pero a mí sí que me parece que las reglas de financiamiento del sector privado nunca estuvieron basadas en la idea de pedir más calidad. Porque los subsidios al sector privado se entregan sin ninguna pregunta respecto de los resultados. Y creo que los subsidios del sector público que se entregan con recursos de todos los chilenos, hay que entregarlos a la educación privada, pero contra resultados de la educación privada. ¿Qué tipo de resultados? Cuando hablas de resultados, ¿cuáles? Resultados académicos, resultados en términos del producto, ¿no es cierto?, que se espera, de niños y jóvenes. ¿Y cómo se mide eso? ¿Si tienen trabajo, si no tienen trabajo? Bueno, hay distintas maneras. Desde luego están pruebas, ¿no es cierto?, del tipo SIMSE, habrá mejores pruebas, pero hay muchas maneras y experiencias en muchos países de cómo se puede objetivar el logro, ¿no es cierto? En el caso de las universidades, es por la vía de la relevancia de su trabajo académico, las publicaciones científicas, ¿no es cierto?, los trabajos en el área de la humanidad, del arte, etc. Pero a mí me parece muy importante este ámbito, que evidentemente también supone eliminar la ganancia porque la educación no puede ser una pura cuestión de mercado. La educación tiene una trascendencia mucho mayor que un país porque, de verdad, el único capital más fundamental de un país es la persona. E invertir en la persona es, por cierto, la cuestión más estratégica para una nación, especialmente como la nuestra, que estamos tan atrasados en esa materia. Fíjense que nuestro país figura entre los 20 primeros países del mundo en materia de estabilidad macroeconómica. Figura entre los 30 primeros en materia de competitividad. Pero cuando hablamos de educación estamos hablando del país número 70 del mundo. Entonces, eso es evidentemente una bipolaridad que el país tiene que terminar y para eso se necesita un modelo, yo diría, distinto, más efectivo y mejor financiado. Luis, cuando lo escuchaba hablar respecto del financiamiento a privados como algo que había que revisar, yo he escuchado a alguna gente que no sé si con razón o sin razón ha dicho que tal vez lo correcto es eliminar ese financiamiento a privados y poner todo en la educación que hoy es municipal, que pudiera ser luego estatal. Porque de alguna manera se soluciona el tema ya que al crear una educación de calidad, las personas que no tienen los recursos para pagar un colegio que es absolutamente privado y no recibe aporte, lo tienen resuelto en la educación municipal. ¿Por qué cuando usted habla del tema dice corregir y por qué esa mirada no estaría completa, digamos, la que yo le cité? Yo creo que eso puede ser parte de la corrección. Lo que pasa es que eso, claro, es una modificación mucho más profunda. Significa cerremos los colegios privados y entreguémosle todos esos estudiantes a los colegios públicos. Ahora, tiene que haber un proceso detrás de eso porque actualmente el desnivel es tan grande. Este país cometió el desacierto de crear una educación privada subsidiada por el Estado para que compita con la educación pública. Y eso es lo que ha estado ocurriendo todos los años cuando se despueblan los colegios públicos porque, claro, la calidad ha sido decadente, el financiamiento ha sido pobre, las municipalidades no han estado en muchos casos a la altura de los requisitos del país. De manera que yo pienso, digamos, de que aquí hay que establecer un camino y lo otro que hay que tener presente es lo siguiente. Los cambios en educación toman mucho tiempo. Cuando uno hace un cambio hoy día, los efectos de ese cambio van a tener que verse ocho años más tarde, diez años más tarde. A los políticos generalmente no les gusta eso porque los resultados buenos y positivos los va, obviamente, a disfrutar otro. ¿Usted es partidario de la educación superior gratuita? Yo soy partidario de la educación superior estatal gratuita. En lo privado yo tengo que, obviamente, ver, ¿no es cierto?, cuáles son las condiciones en las que vamos a otorgar la gratuidad, ¿no es cierto?, condiciones. ¿Cuáles deberían ser? Las condiciones, obviamente, que lo primero, ¿no es cierto?, el acceso a los estudiantes de menores recursos, que es evidentemente un requisito. Y lo segundo, el estándar académico. Porque creo que en nuestro país, que hemos jugado bastante con la acreditación, creo que nos responde eso a todas las preguntas. O sea, yo quiero tener un sistema universitario que sea capaz, efectivamente, de sacar adelante el país en los retos que tiene en materia de investigación, de formación profesional, de desarrollo de los posgrados y los postítulos. Creo que eso no lo estamos logrando. Con el actual sistema, definitiva, no lo estamos logrando. Y yo creo, digamos, que el tema aquí pasa por tener un sistema universitario más coherente. Y eso significa tener un sistema también más ordenado. Actualmente es un sistema tremendamente desordenado. Es un sistema con distintos segmentos. Las universidades del Consejo de Rectores están unas por aquí, otras por allá. Las que no están en el Consejo de Rectores como que pertenecen a otro mundo. Hay algunas que están, pero no están dentro del Consejo de Rectores. Yo creo que eso hay que ordenarlo y hay que tener una nueva ley de educación superior. Y eso también es una reforma fundamental y profunda porque no hay que olvidarse. Lo esencial de una universidad es la investigación. Si no se crea conocimiento nuevo, lo que hacemos simplemente es repetir el conocimiento del pasado y eso es cada vez más inaplicable. Luis, cuando usted habla de estándar académico en las universidades, pensaba yo en el último tiempo, donde algunas concesiones se han quitado, se han retirado, donde ha habido incluso investigación respecto de la investigación judicial, digo, respecto del lucro en algunas universidades, ¿se desatendió esto en el último gobierno o se viene desatendiendo hace tiempo? Porque da la sensación de que ahí había como un despoblado en que una universidad privada surgía, tenía su currículum, tenía sus alumnos y después del tiempo esos alumnos se daban cuenta de que habían sido engañados, derechamente. Yo creo que hemos sido muy desprolijos, yo creo que hace por lo menos ya unos 30 años en esta materia. Y esto ha ido increciendo, ¿no es cierto? Y se ha ido deformando cada vez más. Tenemos un sistema, como decía, completamente anacrónico. Y por eso es tan importante hoy día ponerle órdenes. Y eso no se puede hacer tampoco de una manera arbitraria porque hay estudiantes en aquellas instituciones. Pero tenemos que establecer un camino de tránsito hacia un sistema en que efectivamente concibamos universidades que van a ser universidades, o sea, hacen investigación, docencia y lo demás, y otras instituciones, ¿no es cierto?, de formación profesional, que podrán ser llamadas institutos o colegios, ¿no?, como existen en otras partes del mundo. Pero yo creo que es muy importante ordenar, porque aquí le estamos dando una mala señal a los estudiantes. ¿Cómo se entiende, por ejemplo, de que al año se gradúen 1.200 periodistas, más o menos? Sí, ¿cuántas escuelas habrá? En algún momento 35, no sé si todavía es el número. Sí, pero eso no tiene realmente mucho sentido, ¿no es cierto?, y números parecidos para ingenieros comerciales, psicólogos. Y claro, porque resulta que el mercado educacional, como se le acostumbra a llamar, no es un mercado que tenga información transparente, ¿no? Yo cuando quiero consumirme un yogur, yo sé qué marca es la que busco, porque sé qué es lo que tiene ese yogur que a mí me conviene. Pero cuando quiero elegir una carrera para mi hijo, entonces, ¿cómo lo hago? ¿Tengo que mirar el éxito probable de esa universidad? ¿Cómo se mide eso? ¿Cómo se mide lo que pasa dentro de la universidad? Todos podemos formar ingenieros comerciales en cualquier institución, pero es muy distinto hacerlo en institución con solidez académica de aquellas que no la tienen. Y evidentemente el concepto de solidez académica pasa por la pregunta que usted me hizo. ¿Cómo se mide eso? Algo muy breve, y ya para cerrar, Luis, y tiene que ver con un gobierno de cuatro años. Empezó ahora, recién el de Michelle Bachelet, ya hace anuncios de algo que es bien complejo, de municipalizar la educación con todo lo que eso significa, y también hacer un marco legal nuevo, que puede incluir más cosas que solamente fiscalizar el lucro. Tiene que ir asociado a una serie de asuntos más, y es que efectivamente se llega a la gratuidad de la educación superior. ¿Se alcanzará a hacer esto? Yo sé que está anunciado en forma parcial, pero ¿en cuatro años se podrá dejar parte importante resuelta para lo que siga después? Bueno, eso es lo más importante desde el punto de vista de la autoridad. Yo escuché al ministro y seguí de que él quiere tener diálogo con los estudiantes. La pregunta es diálogo sobre qué cosa, sobre qué punto específico. Yo creo que en cuatro años hay que avanzar en forma sustantiva, por lo menos en desmunicipalizar la educación, en cambiar las reglas de financiamiento, y también en otra cuestión que es fundamental y no podemos olvidarla. La formación de profesores. Nuestro país está atrasadísimo en esa materia, y gran parte del decaimiento de nuestra educación, a todo nivel, es por esa razón. Por lo tanto, el Estado tiene que jugarse en algo que es tan importante como eso. Y también tenemos que revisar los contenidos de la educación, porque resulta que a nuestros niños no les estamos enseñando valores, no les enseñamos educación cívica, no les enseñamos nada que tiene que ver con la vida de las personas. Le ponemos mucho énfasis, naturalmente, está muy bien a la matemática y la ciencia, pero resulta que la vida no es solamente matemática y ciencia, también es como yo me relaciono con el resto. Y creo que en eso nuestra educación es pobrísima, atrasadísima, y eso es muy lamentable. Entonces, hacer todos estos cambios, naturalmente que no es una cosa que se puedan hacer todos simultáneamente, y en segundo lugar, no todo se puede conseguir dentro del plazo de cuatro años. Ahora, en la medida que este diálogo que plantea el ministro Izaguirre haga patente este problema, y establezca compromisos de verdad, nótese que los gobiernos y los políticos tienen poca credibilidad, pero hagamos compromisos de verdad, yo creo que el país puede avanzar por un camino o una vez.